En este video te voy a enseñar cómo copiar la URL de tu canal de YouTube. Hay mucha gente que todavía no sabe lo que es una URL, o por lo menos me han estado preguntando algunas personas qué es una URL y cómo copiarla, cómo compartirla. Y la verdad es que una URL es algo muy sencillo de copiar, de obtener. Y la URL, para las personas que todavía no saben lo que es, es un enlace, es un link, es simplemente lo que ustedes están viendo aquí. Eso es un enlace, una URL, ¿no? Te permite ir a un determinado sitio de internet, ya sea un canal de YouTube o cualquier otro sitio, ¿no? Es muy sencillo. ¿Cómo vamos a hacer para copiar la URL, entonces, de nuestro canal, usando nuestro celular? Por ejemplo, se puede obtener desde cualquier dispositivo, una computadora, una tablet, un celular, es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a entrar a nuestro canal de YouTube, pero no desde la aplicación, sino que lo vamos a hacer desde el navegador. Entonces, abro el navegador de Google Chrome, en este caso, y le damos aquí. Voy a escribir youtube.com youtube.com y esperamos a que se cargue. Ahí vamos a entrar a nuestro canal de YouTube, pero desde el navegador, no desde la aplicación. Repito eso para que después no haya mal los entendidos, ¿no? Hacemos clic en la foto de nuestro canal y nuevamente hacemos clic en la foto de nuestro canal. Esperamos a que se cargue. Y lo que ustedes ven aquí arriba es la URL. Entonces, hacemos clic aquí y le damos a la opción esta, que es la de copiar. Automáticamente aparece URL copiada. Nos salimos de aquí. Ustedes ahora simplemente se pueden ir a Facebook o a cualquier otra red social. Van a mantener presionado con el dedo en el lugar donde ustedes quieren compartirla y les va a aparecer una opción que dice pegar. Le dan en esa opción que dice pegar y automáticamente se copia la URL y la pueden compartir en cualquier red social. Yo les voy a enseñar algo mejor, que es... Nos vamos a la parte que dice notas en nuestro celular. Todos los celulares casi siempre tienen esa opción de notas, ¿no? Hacemos clic en la parte de notas. Como ustedes pueden ver, yo ya tengo un montón de enlaces compartidos. Hacemos clic aquí en el signo más. Mantenemos presionado con el dedo, como dije, y nos aparece la opción de pegar. Le damos en pegar y le damos a la opción que dice guardar. Ahora vamos a abrir ese enlace y vamos a hacer clic en ese enlace. Automáticamente nos va a redirigir a nuestro canal de YouTube. Como ustedes pueden ver, ya se está cargando y cuando aparezca va a aparecer nuestro canal. Porque copiamos la URL de nuestro canal. Y así de simple es obtener la URL de su canal y compartirla en distintas redes sociales. Simplemente la copian de la forma que les enseñé. Después se van a ir, por ejemplo, a Facebook y para compartirla van a mantener presionado con el dedo. Le va a aparecer la opción de pegar y automáticamente ya pueden compartir la URL de su canal. Así de simple. Para compartir la URL de alguno de sus videos, por ejemplo, se van a ir, ahora sí, desde la aplicación de YouTube. Entran desde la aplicación de YouTube a su canal. Voy a entrar yo primero aquí. No voy a poner esto todavía hasta que aparezca el canal. Muy bien. Y bueno, aquí van a seleccionar algunos de sus videos que quieran compartir y le van a hacer clic a los tres puntitos que ven aquí. Le damos a la opción de compartir y ahí nos aparecen estas opciones. Nosotros tenemos que darle a la opción que dice compartir vínculo. Le damos en compartir vínculo y se copia la URL. Y funciona de la misma manera. Se van a Facebook o a cualquier red social que ustedes quieran compartirlo. Van a presionar con el dedo y le van a aparecer la opción de pegar y le dan en pegar para compartirla. Y bueno gente, así de simple es obtener la URL de su canal o de su video o de cualquier otro sitio de internet y poder compartirla de esa forma que les enseñé en distintas redes sociales. La pueden ir guardando en la parte de nota de su teléfono. Así no tienen que estar copiándola siempre. Simplemente se van a la parte de nota de su teléfono y ya la tienen ahí copiada a la URL, ¿ok? Bueno gente, espero que les haya gustado este video, que les sirva esta información. Sé que muchos de ustedes ya sabían cómo copiar una URL pero sepan entender que este video es para las personas que todavía no saben cómo hacer esto y que muchas veces me preguntan. Entonces yo necesito tener un video para poder compartirlo a esas personas este video y que de esa forma sepan lo que es una URL porque es muy difícil estar explicándoselos así por a través de comentarios y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces teniendo un video yo simplemente les comparto el video y esas personas ya saben entonces cómo copiar una URL. Y bueno, nada gente, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, da un like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y sin más nada que decir, nos vemos en mi próximo video. ¡Chau! ¡Gracias!